La esposa de un jugador del Barcelona tildó a Wanda Nara de Aitabaretera, fue a partir de la pelea que Mauro Icardi mantiene con el Inter. Repercusión en las redes sociales y la prensa internacional. La disputa entre el Inter de Milán y Mauro Icardi en Italia se transformó desde hace un tiempo en una de las novelas más comentadas del fútbol europeo. El delantero argentino entró en conflicto con el club italiano en el marco de la negociación por su renovación de contrato y muchos señalan a Wanda Nara, esposa y representante del futbolista, como la principal responsable. En las últimas horas, en una entrevista cedida a Corriere de lo Sport, la modelo argentina recibió una fuerte crítica por parte de la esposa del futbolista del Barcelona, Kevin Prince Boateng. Al ser consultada por Wanda, y el conflicto público con el equipo italiano, Melissa Sata aseguró de manera contundente, esposas y fútbol. Hablé de fútbol incluso antes de conocer a Kevin y nunca hablé por él. No me gustan las que lo hacen. Si sos la agente de tu marido, es legítimo, pero si quiere hacer el trabajo de cabaretera, el problema es casi inevitable. Durante el mismo reportaje, Sata manifestó sobre Icardi, él es muy fuerte, pero está poniendo al equipo en problemas. Todas estas habladurías nunca son buenas. Melisa Sata cabe recordar que hace algunos días, Wanda Nara, también se vio sometida a las críticas del exfutbolista de la selección de Italia, Antonio Casano, sin dar muchas vueltas. La que puso en problemas a Icardi es ella, con sus declaraciones. No están todos locos en el Inter. La que puso en problemas a Icardi es ella, con sus declaraciones. La que puso en problemas a Icardi es ella, con sus declaraciones.